¿Preparados? ¡Venga! ¡Seguid, seguid! ¡Venga, otra vez! ¡Sí, sí! Se habéis tardado poco, por si acaso. ¡Venga, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Venga, a la izquierda! ¡Venga, a la izquierda! ¡Bien! Ahora con tres. ¡Venga! ¡Venga, a la izquierda! ¡Venga, a la izquierda! ¡Venga, a la izquierda! Vale, ya está.